Para analizar un poco lo que tiene que ver con estas órdenes ejecutivas, vamos a recibir en este momento a nuestro analista político, al abogado José Enrico Valenzuela, para que hable un poquito de las mismas. Abogado, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Saludos, muy buenas tardes, nos ven y nos escuchan a través de Noticias Ya Orlando, Edición Digital. Saludos. Abogado, antes de comenzar con la idea que teníamos, que era hablar de estas órdenes, quiero comentarle y que me diga su opinión, porque acaba de salir hace como una hora, que la Cámara Baja ya se prepara para el lunes presentar este artículo de Impeachment, este juicio político contra el presidente Donald Trump. Así es, acaba de trascender en las noticias ahora de que se van a presentar finalmente los cargos de manera formal por la Cámara Baja ante el Senado de Estados Unidos y esto activaría todo el proceso de residenciamiento dentro del Senado. Habría que entonces ver si el Senado va a actuar rápidamente sobre estos artículos de Impeachment, porque necesitarían, en este caso necesitarían 15, discúlpeme, 15 senadores que sean republicanos de manera que se puedan unir con los demócratas, porque está empate 50-50 con el tiebreaker que vendría siendo el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, que fungiría como presidenta del Senado. Así que estaría interesante ver si en efecto esto va a ocurrir y cómo el senador Mitch McConnell, que vendría siendo ahora de la minoría, va a reaccionar sobre estos artículos de Impeachment y ha dado a entender de que le va a dar paso a los mismos. Abogado, información que también ha trascendido durante el día de hoy es que el presidente electo o el presidente Joe Biden estaría firmando dos órdenes ejecutivas. La primera ayudaría a aumentar las ayudas alimentarias, valga la redundancia, y la segunda aumentaría el salario mínimo de empleados federales a 15 dólares la hora. Una vez esto, él la firme, ¿esto sería efectivo inmediatamente o cuál sería el protocolo? El protocolo usual, según lo que acabo de leer, es que va también a reactivar los collective bargaining agreements o todo lo que conlleva los acuerdos entre las uniones con federal contractos, entiéndase, con empleados federales en agencias de gobierno de Estados Unidos. Y eso se va a tener que evaluar por parte de las uniones también, de manera que se pueda aumentar este 15 dólares por hora. Y me parece que es una buena iniciativa, porque el gobierno federal sí puede realizar estos cambios dentro del propio gobierno. Ahora, lo que estaría en veremos sería en el sector privado, porque para ello tendrían que entonces crear algún tipo de legislación federal nueva, de manera que los empleados privados tengan también a su haber ese incentivo, no tan solo para poder ofrecer los 15 dólares la hora, sino también poder el gobierno subvencionar de alguna forma, porque sabemos que los privados están bien afectados por la pandemia. Entiéndase todo lo que son los pequeños comercios, los grandes también, y lo que es toda la venta al detalle al formario. Valenzuela, en este momento estamos en esta etapa de cuando uno se enamora. Es la etapa que estamos con esta nueva administración, estamos como que en la luna de miel, pero ayer se presentaron diferentes órdenes ejecutivas que son muy abarcadoras, esperanzadoras, pero también hasta cierto punto, ¿qué ocurriría si no se logran? Como por ejemplo, hablaron de máscaras en los edificios públicos, de que las escuelas se abrieran en los primeros 100 días, específicamente las elementales e intermedias, como también lo que tiene que ver con 100 millones de personas que en estos primeros 100 días se puedan vacunar. Si esto no ocurre, ¿caeríamos entonces en un divorcio con el presidente? Ciertamente va a ocurrir, porque aquí hay que tener la magia, el arte legal de interpretar la legislación que ya se aprobó federal relacionada al COVID-19, que la hemos discutido aquí en programas anteriores, y encontrar esos espacios de manera que el Ejecutivo puede ejecutar esa política pública. La única forma que yo le vería algún impedimento a ello es que sectores de interés vayan a cuestionar en los tribunales la constitucionalidad de este tipo de medidas, pero lo veo bien difícil que se pueda cuestionar por razón de que lo que está es beneficiando precisamente a la población. Yo veo bien difícil que uno trate de declarar inconstitucional de que alguien usa la mascarilla sabiendo que estamos en una pandemia y sabiendo las muertes que han ocurrido. Así que a los tribunales les va a tocar la función de validar estas órdenes ejecutivas por parte del presidente Biden, porque de lo contrario, si no hay una uniformidad en las ejecuciones que tienen que ver con el COVID-19, pues la nación no va a salir adelante, y tampoco la economía. Así que me parece que la conclusión al final va a ser favorable, no tan solo para la administración, sino más que nada para nosotros los ciudadanos. Abogado Valenzuela, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de hoy. Es momento de hacer una pausa, pero quédese con nosotros, porque al regresar vamos a evaluar este plan, esta reforma...